Los libros fueron creados para hacer volar tu imaginación. Mañana, Día de San Jorge, tu mejor regalo, un libro. Librería Santos Ochoa estará en la Plaza de España con todos los libros y un 10% de descuento. Gracias Yolanda, qué mejor regalo para San Jorge que un buen libro. Hola amigos, por aquí, por la carretera de Castellxeras, transcurrirá parte de la diezca que se va a celebrar el domingo. La prueba la organiza el Tragamillas y en su décima edición es valedera para el Campeonato de España de absolutos y veteranos. Cientos de atletas van a participar, no os lo podéis perder. Y más atletismo para este fin de semana. Concretamente para mañana sábado se disputa la carrera de San Jorge entre Alvarate y Urrea. Y para los sendiristas la cita es con la decimosexta marcha por los caminos de Torre del Conte. Ah, y este fin de semana vuelven las motos con el gran premio de España que se va a celebrar en el circuito de Jerez. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! Cientos de ideas para la primera comunión en Librería Santos Ochoa. Diarios, material escolar, libros y álbumes. Ah, y que no se te olvide el Día de la Madre.